El Autódromo Hermanos Rodríguez Este circuito de 4 kilómetros, 200 metros 17 curvas con velocidades increíbles de más de 350 kilómetros por hora Y ojo con los posibles adelantamientos al entrar en las curvas 1 y 4 Como no queda mucho para que la carrera comience, vamos a repasar la parrilla de hoy Carlos Sainz ocupa la pole y Charles Leclerc en segunda posición Más hacia abajo la parrilla de salida es esta Verstappen, Pérez, Lewis Hamilton y Russell Gasly, Tsunoda Y de nuevo, hoy está conmigo en cabina el experto y talentoso David Casas ¿Por qué no comenzamos comentando sobre Carlos Sainz? Ha sido impresionante cómo ha conseguido la pole en la vuelta de clasificación Pero sabrá mantenerse en cabeza en la salida con tantos coches veloces Estoy seguro de que nos espera un comienzo emocionante Donde intentarán asentarse y seguir el ritmo para la siguiente fase del Gran Premio ¡Gracias! 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 Si sigues saltando de las curvas, los comisarios te van a sancionar! DRS permitido. Se han impuesto una penalización de tiempo por ese percance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡Qué maniobra más elegante! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Última vuelta! ¡Repito! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Fantástico! ¡Increíble! ¡Qué gran trabajo! ¡Este evento de Fórmula 1 es despiadado! ¡No! ¿Qué crees que les ha permitido dejar atrás a sus competidores en esta carrera? Creo que las condiciones de hoy eran perfectas para su coche. Viento, trazada, temperatura... un conjunto de cosas. Estos coches cobran vida cuando los neumáticos alcanzan la temperatura idónea. Así que cuanto menor sea el esfuerzo para mantenerlos ahí, mejor tenderá a ir la carrera. Y eso es exactamente lo que ha pasado hoy. Su coche parecía muy cómodo en la carrera. Red Bull ha vencido hoy tras toda una demostración de pilotaje. Se están esforzando sin descanso para mantenerse al nivel de sus rivales y los resultados están a la vista. Hemos visto actuaciones sensacionales en la pista, David. Pero, ¿a quién elegirías como piloto del día? Hoy hemos visto mucho talento aquí, pero si tuviese que quedarme con alguien, sería con Sergio Pérez. ¡Magnífica conducción! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Magnífica conducción! ¡Gracias! ¡Roja! ¡Ja, mira! ¡No, no, no! ¡Quierta ser que una especie de muñeca de rastrón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!